Nos acompaña el doctor Luis Alberto Lacaz, ex Presidente de la República, y está visitando Tranqueras por motivos muy especiales. Su saludo a los tranquerenses, si así lo desea, y un poco ya la explicación de la visita. Antes que nada quiero decir que es un gusto estar en Tranqueras, ver tanta obra que quedó de nuestro gobierno y nuestra administración en esta ciudad, especialmente el liceo, tanto tiempo reclamado por la población de Tranqueras. Hoy venimos no en procura de una candidatura, en procura de una elección, sino en procura de convencer la mayor cantidad de gente posible para votar por el sí, el próximo 8 de diciembre, en una elección o una opción muy clara, es que el sistema político siga como está, o que se convierta en un sistema más participativo, a través de elecciones internas en los partidos políticos para elegir a los candidatos, a través de candidaturas únicas en los partidos para terminar con aquella cuestión de la ley de lemas de la acumulación y muchas veces la desviación del voto hacia alguien que no era la persona que realmente votábamos, para lograr que las elecciones municipales sean separadas de las nacionales y se pueda dar más énfasis e importancia a la vida local para una política de descentralización que no tiene precedentes en el país como propuesta que nació desde los intendentes del interior. Eso es lo que está proponiendo la gente que vota así, nosotros lo estamos haciendo, lo está haciendo la gente del Partido Colorado, la gente del Nuevo Espacio, incluso voces importantes dentro del propio Frente Amplio reconocen que esta reforma mejora sustancialmente la vida política del país. Democracia participativa, verdad electoral y una fuerte tendencia a que los departamentos sean más importantes de lo que son. Ese es en síntesis el motivo de nuestra visita hoy a Tranqueras. Doctor Lacalle, la gente del interior sobre todo ve con algo de preocupación que la mención que se hace a la descentralización en el proyecto de reforma suena un poco tibio, ¿puede ser así? Bueno, antes no había nada, tenemos esto, quizás se pueda mejorar, pero entonces a la persona que piensa así yo le digo, bueno, vote por sí y después haremos otras propuestas. Pero mire que todas estas propuestas de descentralización han sido planteadas por lo menos dentro del Partido Nacional, por intendentes como Larrañaga, de Paisandú, como Leis, como Burgueño, que son gente que sabe de los temas municipales. Así que si ahora no es suficiente, bueno, vamos a votar lo que tenemos, después podemos mejorarlo. ¿La cantidad de elecciones en un mismo año, ¿no resulta un poco pesado para la población? ¿O es necesario y no hay otro camino para lograr una mejor...? La única objeción que puede hacerse es que pueda costar un poco más de dinero, pero yo creo que todo lo que se gaste en que la gente elija mejor, participe más, no es un gasto sino una inversión. Entonces yo prefiero que la población use su voto en forma, por ejemplo, separada para lo nacional de lo departamental, porque en virtud de eso vamos a tener más atención por lo departamental, y si eso cuesta algo, yo estoy dispuesto a defender que cueste algo, porque siempre representa más participación. En nuestro país nos quejábamos de que hacíamos todo el mismo día. Ahora que hacemos y ofrecemos la separación para que la gente piense detenidamente, una vez en lo nacional y otra vez en lo departamental, hay gente que critica eso. Bueno, creo que a veces hay aquello de palos y bogas, y si no, bogas, palos. Para finalizar, doctor, nos gustaría que usted le dejara su mensaje a los tranquerenses en referencia a los episodios que vemos a través de la prensa desde el interior, pero que a veces no reflejan totalmente la verdad o no la reflejan enteramente. Nos referimos a los casos donde son acusados de corrupción ciudadanos nacionalistas. ¿Usted qué mensaje le deja a los tranquerenses? En primer lugar quiero decirles a todos los que me votaron acá en Tranqueras, que fueron unos cuantos, que yo he actuado como debe actuar un buen integrante del Partido Nacional y que me siento orgulloso no solamente de ellos, sino de ser el nieto de Luis Alberto Herrera en todas mis actitudes como gobernante. Si algún jerarca de cualquier nivel de esta o de otra administración, sea la Intendencia de Montevideo o el Gobierno Nacional, sea el Gobierno actual o gobiernos anteriores, en algún momento cometió alguna falta, deberá ser sancionado severamente. Hasta ahora no hemos visto que nadie haya sido condenado a nada, así que también tenemos que tener cuidado con el nombre de la gente, porque levantar una calumnia en primera página, como lamentablemente pasa con algunos semanarios, algunos periódicos, es muy fácil. Después, cuando va el desmentido, el desmentido no se publica y el honor de la gente queda por el camino. Nosotros lamentablemente hemos sufrido, mi esposa y yo, tremendos e injustos y calumniosos ataques, quizás porque nos dedicamos a las cosas con fuerza y quizás porque alguno nos ve como un peligro futuro por la popularidad y por el éxito que tuvimos. Yo digo muy claramente, la línea de nuestro partido es, donde haya constatada alguna irregularidad, la pena correspondiente, pero entre tanto, tener respeto por las familias, por la gente y por su nombre. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy bien.